No sé si conoce su historia, pero era una especie de pescador, le gustaba mucho pescar y siempre intentaba salir a disfrutar del mar. Lo perseguimos, pero fracasamos y escapó. Se le escapó a uno del grupo y tardamos muchísimo tiempo en localizarle, yendo a la costa de Canadá, en yate, por supuesto. Estaba herido, pero bien vigilado. Al final lo cogimos y lo trasladamos a la isla Catalina, donde solíamos juzgar. De hecho, lo que yo llamo, o lo que llamábamos, la célula de California. Juzgaban a todos los nazis y ejecutaban a cada uno en función de lo que habían hecho. Cogí... solo quería un recuerdo, para no olvidar aquello. La verdad es que fue una decisión que tomé en el último momento. Cogí la medalla, la medalla de la anexión que tenía como austríaco. Y cogí la cruz de hierro, y también había una medalla de la Wehrmacht, de las SS de la Wehrmacht en la maleta, y cogí las tres condecoraciones. El centro Simón Wiesenthal no da crédito a la versión del coronel Vaz. El centro Wehrmacht, no solo no se cree en mi historia, sino que no dan crédito a muchas otras historias. Solo se cree en la suya. Efraín Zurov defiende la hipótesis de que Haim puede seguir vivo en la actualidad. En el verano de 2008, se desplazó hasta Chile, país donde creía tener localizado al médico de Mauthausen. Los resultados de la búsqueda fueron negativos. Incluso ofrecieron una gran recompensa por la captura de Ariberheim. Pero no pasó nada, porque no había nada que capturar. Según el coronel Vaz, los hijos de Ariberheim saben que su padre fue asesinado. En su domicilio de Baden-Baden, Alemania, recibieron el corazón del doctor muerte. Luego, años después, oímos algunas historias. Una de ellas, por ejemplo, era que el corazón, que le habían extirpado el corazón después de haberle inyectado petróleo. Lo mismo que él, hacía a las víctimas en Mauthausen. Y que pusieron el corazón en una cajita. Una cajita de regalo. Y la dejaron en las escaleras de su casa de Baden-Baden. El testimonio de Rudigerheim, que en febrero de 2009 confirmó haber sido testigo ocular de la muerte de su padre en Egipto, es puesto en duda por Danny Vaz y Efraim Zurov. Ambos coinciden en que ha mentido en los últimos años cuando afirmaba no saber nada de su padre. Lo que está más que claro es que Rudigerheim es un mentiroso. Porque, seis meses antes, revela, entre comillas, una historia increíble de su padre. Contó en la revista Bill & Sonntag, que llevaba 50 años sin tener ningún contacto con su padre. Así que, o bien mintió entonces, o bien está mintiendo ahora. O bien ha mentido las dos veces. Sé que el cadáver finalmente llegó a Egipto. Lo llevaron los amigos y la familia. Si hoy su hijo Rudiger, o su hermana Berta, o Ariberheim Jr., el otro, dicen que no saben qué pasó, mienten. Mienten. Siempre lo han sabido todo. El equipo del programa se puso en contacto con Rudigerheim con el fin de invitarle a participar en este documental. Después de varias conversaciones, declinó ser entrevistado con el argumento de que ya explicó en la televisión alemana los últimos días de la vida de su padre, con quien asegura que estuvo en Egipto hasta el día de su fallecimiento. Todavía hoy, en la sociedad israelí, se mantiene vivo el debate sobre si la persecución a antiguos criminales nazis implicados en el exterminio de judíos, están animadas por un deseo de venganza o de justicia. Hoy la venganza es imposible. Hubo cientos de miles de criminales nazis en el ejército, en las SS, en los campos. No puedes vengarte de todos. Hoy en día hay que llevarlos ante la justicia. Creo que la venganza fue mucho más fuerte al principio. Hoy el sentimiento de venganza no tiene tanta fuerza, porque cuando los encuentras ves que son gente de 90 años y los grandes criminales nazis están muertos, los peces gordos están muertos. Creo que la respuesta principal a eso Debe ser que no hablamos de venganza, hablamos de justicia. Hablamos de justicia para las víctimas, para sus familias. Hablamos de una justicia que no tiene límite en el tiempo, porque la magnitud de los crímenes, la ofensa a la dignidad humana, fue extrema. A pesar de que se han producido otros muchos casos de genocidios, mini genocidios y masacres en la historia, creo que se produjo un nivel de degradación de las víctimas sin precedentes, incluso antes de que las mataran. Transcurridos más de 60 años desde la derrota del Tercer Raid, hay una pregunta que se plantea a menudo. ¿Cuántos nazis de los que participaron en el exterminio de judíos, como Ari Berheim, continúan vivos? Mire, nadie conoce la respuesta a esa pregunta, ¿de acuerdo? Pero el número es mucho mayor de lo que cree la gente. En la actualidad, en España, vive un antiguo miembro de las SS, Frederick Jensen. En 2007, la prensa española lo relacionó con Jaim, a quien Jensen, desde Marbella, podría haber ofrecido protección. Un momento, Frederick Jensen está vivo. Está vivo, ¿de acuerdo? Mire, es el caso típico de alguien que sabemos que sirvió en una unidad involucrada en crímenes de guerra. Hemos recibido informaciones de personas que han sido estudiosas, digamoslo así, del tema nazi, y que situaban a diversos elementos nazis en España. Pero comprobada la base de datos policiales, con los datos que ellos nos facilitaban, alguno muy reconocido, pues no figuraban buscados internacionalmente, con lo cual les conocemos si en España puede haber algún otro nazi buscado. Mi vida como cazador de nazis. El mundo. ¿Dónde está? El más viejo de todos estos cabrones. Aquí es donde se empieza con él. Esta es una foto de un periódico noruego. Aquí está. Claro, muy bien. Carta del 12 de junio. Carta del 12 de junio de 2007 al embajador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La publicación la semana pasada, el 3 de junio, en el periódico español El Mundo, de la residencia en Marbella del veterano nazi de las SS, Frederick Jensen, condenado, tiene 86 años, no 93 como se publicó, ha centrado la atención en la presencia en España de criminales de guerra nazis. Estoy seguro de que es usted consciente de que este no es un tema nuevo. A lo largo de los años, se han producido revelaciones sobre culpables del holocausto que encontraron refugio en España, sobre todo en la época de Franco, pero, sorprendentemente, también después. Entre los criminales más famosos destacan Ante Pavelich, Otto Skorzeny, León de Grel, el doctor Aribergein y Otto Remer. En las circunstancias actuales, en las que cada vez queda menos tiempo para realizar esfuerzos y llevar a los autores del holocausto ante la justicia, creo que sería especialmente importante que el gobierno español, por fin, realizara una investigación global del asunto. Semejante tarea no solo serviría para identificar a individuos que ahora viven en España, y a los que aún se les puede imputar crímenes, sino que serviría para mandar un mensaje con mucha fuerza, el de que su país ya no volverá a ser un refugio para los autores del holocausto. Huelga decir que el centro Wiesenthal está dispuesto a ayudar al gobierno a llevar a cabo la investigación. Déjeme añadir que aún no hemos recibido la respuesta del gobierno español al cuestionario de nuestra investigación y persecución de criminales de guerra nazi.